¡Doctor, por favor! ¡Necesito su ayuda! ¡Urgente! ¡Eh, ah, ah! ¡Sí, sí, ah! ¡Eh, ah, ah! ¡Sí, sí, ah! ¡Eh, pero qué le anda pasando, señora! En casa tengo un marido de 32 años. Me hace el amor todas las mañanas. Se levanta y me hace un desayuno con panqueques, tostadas, fruta fresca y café recién molido. Eh, bueno, y entonces, ¿por qué está preocupada? Me hace sopa casera para el almuerzo y mis galletitas favoritas. Después me hace el amor a media tarde. Eh, eso está muy bien, pero ¿por qué está tan preocupada? Y para la cena me hace comidas de gourmet con vino y todo. Y encima, mi postre favorito. Y cuando terminamos de comer, me hace el amor hasta la madrugada, todas las noches. Pero, ¿y qué tiene todo eso de malo, señora? ¿Por qué la preocupa todo eso? Porque no me acuerdo a dónde vivo, doctor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!